Bienvenidos a este nuevo vídeo de cosas que no viste en Star Trek Lower Decks parte 3. Como el título lo indica, este episodio trata sobre una infestación rutinaria de nanitos en un crucero gigante. Los nanocitos, o más simplemente robots muy pequeños, se mencionaron por primera vez en el episodio Evolución de TNG cuando Wesley dejó que algunos nanitos médicos se soltaran accidentalmente, causando estragos en el Enterprise. Estos nanocitos llegaron con una pequeña sorpresa en la forma del pequeño y lindo USS Endeavour de un universo paralelo a pequeña escala. Star Trek ha incursionado en el género de las naves diminutas antes. El episodio DS9 One Little Ship presentó un runabout miniaturizado, aunque no a escala microscópica. El Endeavour es de la clase Intrepid, como el USS Voyager, y el Capitán Tersall reveló que han pasado por un mes de infierno, una referencia al clásico episodio de dos partes del Voyager Año del Infierno. Si bien ha habido naves de Star Trek llamadas Endeavour antes, es probable que ésta lleve el nombre del HMS Endeavour de los cómics de Marvel Micronauts. El crucero Cosmic Duchess se parecía al complejo de oficinas orbital de Star Trek, The Motion Picture, y las cúpulas también son similares a Starbase I en Strange New Worlds. La estación incluía un Risa Bar tropical, inspirado en el planeta vacacional Risa, a menudo mencionado en Trek y visitado por primera vez en el episodio de TNG Captain's Holiday. El crucero tenía múltiples zonas climáticas, incluida una estación de esquí con una montaña que se parecía a la del logotipo clásico de Paramount, que se ve al principio, o al final, de muchas producciones de Star Trek. Al enumerar las muchas maravillas que ofrece el barco, Mariner señala que uno de los casinos espaciales tiene un montón de máquinas tragamonedas de Dixon Hill, haciendo referencia a la serie ficticia de novelas de Dixon Hill que le gustaba al Capitán Picard, introducida en el episodio de TNG The Big Goodbye, cuando él y otros tuvieron una aventura en un programa de holonovelas de Dixon Hill. La duquesa cósmica también estaba organizando un concierto de Craig, descartado como solo un cantante de playa novedoso, por Mariner, pero TLYN era un gran fan. Craig fue un maestro de los Vibe Tubes, dando un nombre a un extraño instrumento futuro que apareció por primera vez en el episodio de TNG We Always Have a París. Brad tenía una misión secundaria en este episodio, lo que le obligaba a ir de incógnito a la duquesa con Ransom y Billups. Emocionado, preguntó, ¿podemos usar los trajes negros?, refiriéndose a los atuendos que Picard, Worf y el Dr. Crassier usaron para su misión encubierta en el episodio, Cadena de Mando, de TNG. Tendee llegó a usar el traje negro en una misión encubierta con Ransom en el episodio de la temporada 1, Berataz. Boimler, Billups y Ransom tenían la tarea de localizar a un almirante que se había ausentado sin permiso con la locura de las vacaciones, en una aventura inspirada en la casa de un coronel del ejército de E.U., que se había vuelto loco en Apocalypse Now. Uno de los varios homenajes a la película de la guerra de Vietnam de la década de 1970 se produjo cuando el trío de la flota estelar fue atacado por nativos que disparaban dardos mientras se dirigían río abajo, aunque en cámaras de aire en lugar de un barco patrullero de la marina. Una de las personas con las que Hadziadak salió cuando estaba en la estación de Pespace 9 fue el Capitán Boudey, un galamita. Fue mencionado en algunos episodios de DS9, pero nunca lo vimos, lo cual es una lástima porque se describió a los galamitas como con cráneos transparentes y sonrisas con dientes. Deja que Lou Ardex finalmente nos muestre gallamites por primera vez en un momento de parpadeo o te lo pierdes en el Rizabar. También en el Rizabar había un grupo de cretazans, a quienes Boimler ofende comiendo y bebiendo delante de ellos. Lo mismo le sucedió al Capitán Archer cuando se introdujo la raza en el episodio Vox Sola del Enterprise. Hablando de las carreras del Enterprise, el acólito de Mailas al que persiguieron hasta la estación de esquí era un denovulan, como el Dr. Flax. Cuando Mailas dice que él estaba a cargo de ordeñar ballenas espaciales, Boimler pregunta, ¿de qué tipo? El Gormagander o esas cosas de Galaxy's Chill, haciendo referencia a las ballenas espaciales de Discovery y TNG respectivamente. No todos fueron referencias de películas de los 70, los años 80 también se enamoraron de Tendi y TLYN equipados con paquetes de captura de la flota estelar para el enjambre de nanitos, llamado Glumpus, que se parecían a los paquetes de protones de los cazafantasmas. Gracias. 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 Gracias.